Queridos amigos, ya llegamos al final de nuestro recorrido de este año en la Escuela de Verano y esta tarde tenemos la gran satisfacción de poder contar con Pablo Sender, que es un conferenciante muy querido de todos nosotros y estamos realmente muy contentos de que aceptara poder poner el broche de oro al final de la escuela. Todos conocéis a Pablo, pero para los que no lo conozcan, él desde 1996 está trabajando, fue miembro, ingresó como miembro en la Sociedad Teosófica, pero desde siempre, desde el día al principio, ha estado trabajando incansablemente por la diseminación de la teosofía allí donde estuvo viviendo un par de años en Adiar y ahora mismo está, bueno, entre medio. Después estuvo trabajando en la sede de Wheaton, en la Sociedad Teosófica en América, y ahora mismo trabaja y reside en Crotona, que es el centro teosófico que hay allí. También ha dirigido la Escuela de Sabiduría y, bueno, está dando charlas interminablemente. Este es un trabajador incansable, que nos dure. Entonces, nada, sin más dilación te voy a dar la palabra para que entremos en materia. Bueno, muchas gracias Ángels, y siempre es un placer poder compartir con ustedes algunos momentos y algunas ideas, así que muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no pude participar de la escuela en sí, porque estoy bastante ocupado, pero ya me he enterado que ha sido muy fructífera, así que me alegro mucho. Y vamos a ver hoy un tema que está estrechamente relacionado con el silencio, que es la idea de la posibilidad de experimentar un estado de conciencia que está más allá del pensamiento, más allá de lo que nosotros normalmente llamamos como la mente. Tal vez podemos comenzar notando que hay distintos niveles de silencio. En general, cuando hablamos de silencio, la mayoría de las personas piensa sobre el silencio de palabras, el hecho de no hablar. Y esto ha sido una práctica en muchas tradiciones religiosas, el permanecer en silencio por algún periodo de tiempo, y es realmente como el primer paso para comenzar a explorar ese sendero que nos puede conducir a estados de conciencia que son parte de nuestra naturaleza más espiritual. El silencio de palabras requiere cierta disciplina, cierto poder de voluntad. En general, cuando se hace como una práctica espiritual, uno necesita practicarlo por un tiempo, por algunos días, para poder empezar a sentir realmente el efecto del silencio de palabras. Pero cualquier momento que podamos pasar en silencio es útil. Estamos en una cultura donde estamos constantemente en actividad y comunicándonos de un modo u otro. Entonces el silencio de palabras es algo que es importante. Pero por supuesto es insuficiente para el tipo de exploración que estamos buscando. El otro aspecto que es importante es que hay una diferencia entre hacer algo motivado por nuestra voluntad interna o hacer algo motivado por circunstancias externas. Personas que viven solas, por ejemplo, puede que estén en silencio por más tiempo que personas que están con familias. Y eso en general es bueno, puede ayudar a que la mente sea un poco más calma, pero no necesariamente. Hay muchos momentos en el día que estamos en silencio, pero es porque estamos ocupados de alguna otra manera. Ani Besan decía que la diferencia entre el yoga y la vida normal es que el yoga es algo que hacemos a través de nuestra intención voluntaria. Porque por ahí cuando la mente está interesada en algo, naturalmente nos ponemos en silencio. Pero el yoga tiene que ver con el ser capaces de estar en un estado de silencio, no sólo cuando nuestra mente es atraída a algo, sino cuando la mente no quiere estar en silencio en particular. En este momento estamos hablando de silencio de palabras, esto también se aplica a otros niveles más internos de silencio que vamos a ver. Pero el punto que me parece importante notar es que en todo esto es importante el desarrollar la capacidad de estar en silencio cuando nosotros lo queremos, no simplemente de estar en silencio cuando las circunstancias externas lo requieren. Después hay un nivel de silencio que es más profundo, un poco más profundo que es lo que podríamos llamar el silencio de acciones. Siempre estamos haciendo algo, incluso puede que no estemos hablando, pero estamos ocupados con algo. Entonces hay este nivel de silencio de acciones que involucra el principio de lo que podríamos llamar la práctica de la meditación. Silencio de acciones sería simplemente sentarse a hacer nada. Esto es muy difícil para muchas personas, de nuevo, en esta cultura, estamos siempre, se nos dice siempre que tenemos que ser productivos. Y muchas veces nuestro sentido de valor, nuestra evaluación de nosotros mismos, está atada al nivel de producción que tenemos, a lo que hacemos. Si estamos haciendo algo, sentimos que somos productivos, o sentimos que estamos usando el tiempo apropiadamente. Si uno no hace nada, existe el sentido de que estamos desperdiciando el tiempo. Y, en realidad, el desarrollar la capacidad de, de nuevo, voluntariamente, sentarse en silencio y no hacer nada, es algo que es muy productivo en sí mismo, porque produce, empieza a producir cambios internos que nos permiten ser incluso más efectivos al momento de la acción. Con esto no quiero decir que el valor del silencio, en este caso del silencio de acción, que el valor está en que después podemos hacer la acción más efectiva. Hay muchas empresas que están empezando a promover la meditación entre sus empleados, porque saben que la gente que empieza a practicar la meditación puede ser más efectiva en el trabajo. Ese no es el punto de vista, en general, de una persona que tiene una aspiración espiritual. El silencio, en cualquier nivel, tiene un valor en sí mismo, y en la capacidad de producir una transformación en nosotros, y no, y los efectos secundarios que puede traer en nuestra vida diaria a nivel de efectividad, etcétera, son solo eso, efectos secundarios. Pero bueno, el silencio de acciones es algo que es una práctica importante. La gente que quiere empezar a explorar la meditación puede comenzar simplemente sentándose y no moviéndose. Van a ver que es mucho más difícil de lo que parece. Antes de preocuparse en practicar una meditación, hay bastante trabajo que hacer en encontrar una postura en donde nuestro cuerpo puede relajarse y mantenerse firme, y donde simplemente estamos sin movernos. Van a ver que cuando uno trata de hacer eso, el cuerpo empieza a picar o a doler o está la necesidad de moverlo, nuestros cuerpos no están entrenados a el silencio de acción, a simplemente estar quietos. Entonces esa es una parte importante del comienzo de la exploración de otros niveles más profundos de silencio. Y a medida que vamos acostumbrándonos a estar confortable cuando no estamos hablando, cuando no es necesario hablar, y a sentirnos también confortables en simplemente sentarnos y relajarnos y simplemente ser, no estar constantemente haciendo, a medida que eso se va tornando más común en nuestra conciencia, podemos ir pasando al nivel próximo de silencio, que es el silencio de pensamientos. El silencio externo es importante y con un poco de disciplina y un poco de poder de voluntad es suficiente para empezar a practicar ese nivel de silencio. Pero el silencio de pensamientos requiere mucha más práctica, es mucho más difícil ir generando un silencio de pensamientos que lo es el generar un silencio de acción o de palabras, como todos sabemos. Una de las razones es que en este momento de evolución hemos llegado a un punto donde tenemos cierto control de nuestro cuerpo, pero estamos en el proceso de adquirir control de nuestras emociones y pensamientos. Cuando digo pensamientos, incluyo las emociones que se enriedan con los pensamientos y generan toda esta actividad mental. Como vamos a ver, dentro del nivel de pensamiento y del silencio de pensamiento también hay un par de subniveles, pero vamos a ver eso en el próximo slide. Entonces el nivel de silencio de pensamientos es donde muchas de las personas que están tratando de desarrollar una vida práctica, este es donde la mayoría de las personas están trabajando. Y en muchas de las enseñanzas sobre meditación que uno puede encontrar, se explica la meditación como si el silencio de pensamiento fuera el objetivo último. Pero en realidad esto no es así. Si uno lee distintas escrituras, desde las escrituras de los místicos cristianos hasta escrituras tradicionales de hinduismo, budismo o las enseñanzas teosóficas, vamos a ver que hay un nivel de silencio que trasciende el nivel de pensamientos y que es lo que podemos llamar el silencio de yo, el silencio del sentido de yo soy un individuo. Por ejemplo, en La nube del no saber, este texto místico cristiano, el autor, que es un autor anónimo, dice que uno puede, a través de su propia voluntad, uno puede llegar hasta el punto de acallar todos los pensamientos, pero que siempre queda ahí algo que nos separa de Dios, porque él está hablando, por supuesto, en términos cristianos. Entonces, él dice, hay una obstrucción última que nos separa de Dios, que es nuestro propio sentido de estar separados de Dios. Entonces, uno puede trabajar tratando de generar un estado de silencio mental y emocional, pero él dice, la única forma de trascender ese sentido de estar separados de Dios es por medio de la gracia de Dios. Uno no lo puede hacer. Y hay una razón por la cual él dice eso, y ya lo vamos a explorar más desde el punto de vista teosófico. Entonces, en general, podemos decir que están estos cuatro niveles de silencio. En esta charla vamos a concentrarnos en los dos últimos, el silencio de pensamientos y el silencio de yo. Entonces, vamos a ver el silencio de pensamientos. El modo de comenzar con esta práctica es a través de lo que todos conocemos como concentración y meditación. No voy a hablar de la práctica de meditación en sí, sino de el proceso de silencio que va surgiendo a medida que uno practica concentración y meditación. básicamente la idea es que en esta práctica de distintas formas hay diferentes técnicas que algunas pueden ser más útiles o menos útiles para distintas personas, pero básicamente la idea es focalizar la mente en algo para reducir la actividad mental a ese objeto de concentración que elegimos, de modo que la mente no esté pensando en múltiples cosas al mismo tiempo, sino que piense solo o que se focalice solo en el objeto de concentración y eventualmente la actividad mental se va reduciendo y en algún momento uno suelta el objeto de concentración para quedar en un estado de silencio donde no hay pensamientos o imágenes ni siquiera sobre el objeto de concentración. Ahora, cuando practicamos meditación vemos que hay distintos niveles. En el primer nivel de meditación, de concentración, uno ve que todo tipo de pensamientos y emociones son posibles. Estamos meditando o tratando de meditar sobre algo y nos acordamos de la lista de compras que tenemos que hacer o nos acordamos de esta persona que dijo algo que nos lastimó o nos acordamos de cosas más elevadas de nuestros ideales, etc. Entonces, en el primer nivel de estado meditativo, digamos, existe la posibilidad de que cualquier tipo de pensamiento y emoción aparezca. Entonces, uno trabaja con esto tratando de reducir la actividad mental. A medida que lo vamos haciendo, desde el punto de vista de las enseñanzas teosóficas, nuestra mente en general funciona bueno, si en caso de que haya personas que no están familiarizadas con las enseñanzas teosóficas, tal vez puedo decir que el plano mental, donde el estado de actividad mental en el que nos movemos, hay siete, son llamados en la literatura teosófica subplanos, hay siete subplanos desde el inferior al superior y cada uno de estos subplanos se involucra un nivel de actividad mental, la literatura teosófica dice que la mayoría de la humanidad se mueve en los dos subniveles o subplanos inferiores del plano mental, que están estrechamente relacionados a los niveles del plano emocional, entonces, cuando estamos usando nuestra actividad mental en estos dos subplanos inferiores, nuestros pensamientos en general despiertan emociones y las emociones despiertan pensamientos, este es el nivel que por ejemplo Blavatsky llamaba Kama Manas, Kama es una palabra sánscrita que significa deseo, Manas, una palabra sánscrita que significa pensamiento o mente, entonces Kama Manas es ese estado de conciencia en donde las emociones y los pensamientos están completamente interrelacionados. Ahora, lo que sucede en la práctica de meditación es que el centro de nuestra conciencia de a poco comienza a desenredarse, por así decirlo, de estos niveles de actividad mental inferiores y comienza a elevarse a subplanos superiores. A medida que empezamos a posicionarnos en el tercero y en el cuarto subplano, si empezamos a contar desde el inferior, ese nivel de actividad mental ya no es afectado por las emociones o por lo menos por las emociones personales. Entonces, ahí entramos en una etapa de meditación donde no existen los pensamientos o emociones negativas. Ustedes van a ver que si son capaces a través de la práctica y esto es todo cuestión de práctica, todos somos capaces intrínsecamente de hacer esto, pero simplemente necesitamos práctica. Pero cuando son capaces de empezar a funcionar en estos estados de conciencia mental más elevados, van a ver que en ese momento pueden pensar incluso en personas que han hecho cosas que los han lastimado sin que eso genere emociones negativas. Cuando uno quiere hacer una meditación donde quiere mandar buena voluntad y amor y compasión a distintas personas o lugares en el mundo, en general uno puede hacerlo incluso con personas con las que tenemos dificultades, uno puede hacerlo cuando nuestro centro de conciencia se eleva más allá de los subplanos inferiores del plano mental. Entonces van a verlo como una experiencia personal, pueden pensar y la imagen de una persona con la que tengan dificultades, uno puede visualizar la persona y van a ver que son capaces de tener un sentimiento de buena voluntad con respecto a esas personas. Si eso no es posible es porque descendimos a los subplanos inferiores o porque nunca salimos de ellos. Entonces la idea básica aquí, más allá del ejemplo, es que a medida que profundizamos en el estado meditativo llegamos a un lugar donde hay silencio pensamientos y emociones negativas. Todavía hay pensamientos, todavía podemos incluso distraernos, puede que estemos focalizándonos en algo y nos distraemos pensando en algo, en alguna otra cosa, pero esos pensamientos no son, no están relacionados con pensamientos y emociones negativas. Ya eso no es posible a menos que descendamos, que eso siempre es posible, puede que una memoria que en principio no es una memoria sobre algo negativo o nada por el estilo, empieza a generar esta conexión de ideas que nos trae de nuevo a los subplanos inferiores donde pensamientos negativos son posibles. Pero bueno, si uno se puede mantener en ese nivel, llega a lo que uno puede llamar silencio de pensamientos negativos, aunque la mente necesaria, no está necesariamente completamente concentrada, todavía hay posibilidades de pensamientos más o menos neutros o pensamientos positivos. Pero estos pensamientos son más, están más acordes con nuestra naturaleza espiritual y por lo tanto son menos, no obstaculizan tanto esa búsqueda de nuestra naturaleza espiritual, los pensamientos y emociones positivas no son tanto un obstáculo. A veces son incluso una, nos pueden ayudar, pero eventualmente también tenemos que trascender los pensamientos positivos. La devoción, por ejemplo, ayuda mucho para ascender a este nivel donde estamos más allá de los pensamientos negativos, a este silencio de negatividades. La devoción, a través de la devoción uno puede utilizar las emociones superiores que están conectadas con los pensamientos o con los estados de conciencia superiores a nivel de la mente. Pero como decía, eventualmente uno, a medida que va profundizando en la meditación, puede llegar a un punto donde se trascienden los pensamientos y las emociones, donde básicamente hay silencio. La experiencia de silencio también varía en el sentido de que hay dos fuentes de pensamientos. Dentro de nosotros, cuando nuestra mente está pensando, pueden pasar dos cosas. Una, que nosotros estemos pensando, en este momento, por ejemplo, si estamos hablando o examinando algo, estamos presentes generando pensamientos. Pero también existe este pensamiento automático que sucede en nuestra mente cuando no estamos prestando atención, por ejemplo, que tiene mucho más que ver con los pensamientos que están flotando alrededor en el plano mental, es como un ruido de pensamiento, un ruido mental, que está constantemente golpeando las puertas de nuestra mente, y muchas veces genera una respuesta en nuestra mente. Entonces ese pensamiento de nuestra mente, que es simplemente una respuesta al ruido de pensamiento del plano mental, no es un verdadero pensamiento, es actividad mental que es más bien mecánica, que no está siendo producida por nosotros como conciencia manásica, recuerden manas es la palabra sánscrita para mente, es más bien una respuesta automática, y cuando uno está en silencio puede que todavía exista esta respuesta automática a pensamientos externos, entonces la experiencia puede ser que uno siente que no está pensando, que no está activamente pensando o enganchado con los pensamientos, pero de vez en cuando aparece un pensamiento y uno lo observa y lo deja salir, y entonces puede que haya un como un fluir de pensamientos bastante lento con periodos intermedios de silencio y eso es algo que con el tiempo a medida que vamos produciendo una purificación de la mente y que vamos entrenando lo que en la teosofía se llama el cuerpo mental, lo entrenamos a no responder tanto al ruido de pensamiento que hay en el plano mental, a medida que eso pasa, estos pensamientos que vienen de afuera tienden a disminuir y uno puede estar en un estado de silencio por bastantes, digamos, incluso unos pocos minutos sin que aparezca otra ola de pensamiento, de a poco ese espacio de no pensamiento se va extendiendo, al principio puede ser un par de segundos, y en la práctica de meditación es muy importante focalizarse en esos pocos segundos donde no hay pensamientos, entonces cuando no hay pensamiento estamos bien presentes en ese silencio, que puede durar unos pocos segundos, y cuando un pensamiento aparece es como que uno toma un paso hacia atrás y mira el pensamiento y lo deja pasar, y cuando el pensamiento pasa y hay unos pocos segundos de silencio nos focalizamos concentradamente digamos, en ese estado de silencio entre los pensamientos, y así de a poco el estado intermedio de silencio se va alargando, pero incluso cuando estamos en este estado de silencio, que puede durar algunos minutos, hay un claro sentido de estar ahí, un claro sentido de yo, por ahí no tanto un sentido de yo personal, porque el yo personal depende de la actividad de pensamiento, de la memoria, de recordar, yo soy Pablo, de recordar mis experiencias, de recordar, el sentido de yo soy el yo personal, Pablo en este caso, depende mucho del pensamiento y la memoria, cuando uno deja ir la actividad de pensamiento, hay un sentido de yo que es un sentido de yo más puro, silencioso, puro en el sentido de que no es tanto yo soy Pablo, es simplemente un sentido de yo soy, yo existo, estoy aquí, sin definirse a uno mismo, sin definir qué es ese yo, cuando uno dice yo soy Pablo, implica yo no soy ninguna otra cosa, si yo soy esto, no soy aquello, entonces en el sentido de yo personal, que está anclado en el proceso de pensamiento, hay separación, en el sentido de yo puro, es una separación que está latente, no está tan activa, pero todavía hay un sentido de individualidad, yo estoy aquí, y por lo tanto eso implica estoy aquí, implica no estoy allí, o se entiende, hay todavía un sentido de ser algo distinto del resto, pero ese sentido de distinción está latente, se manifiesta cuando empiezo a pensar en eso, este sentido de yo, al principio nuestra búsqueda de la meditación, esa es nuestra meta, nuestra meta es el poder llegar a percibir ese sentido puro de yo, el sentido de yoidad, el sentido de simplemente estar presente, estar ahí, existir, pero esto está todavía dentro del nivel mental, entonces uno tiene que llegar al próximo punto, que está más allá del pensamiento, y que está más allá del sentido de yo, que es lo que podemos llamar el silencio de yo. El silencio de yo es el estado que nos separa, que separa nuestra conciencia de nuestra naturaleza espiritual, cuando uno puede digamos morar en el silencio de yo, en un estado en donde hay silencio, no sólo de pensamiento, sino que hay silencio de el sentido de yoidad, es como que uno se olvida de sí mismo, esto no significa que uno esté inconsciente, no significa que uno entra en un estado de trance, el silencio de yo es un estado en donde hay una presencia que no se está percibiendo a sí misma, hay un estar sin el reconocimiento de estar ahí, esto por ejemplo, bueno, es lo que en la nube del no saber, el autor que mencioné, habla que es necesario entrar en este estado donde uno se olvida de sí mismo, es un estado de auto olvido, si lo podemos poner de esa forma, en los yoga sutras de Patanjali, estos son los estados no cognitivos que Patanjali habla, estos no cognitivos son como, bueno, no quiero introducir palabras sánscritas que son desconocidas para muchas personas, pero básicamente Patanjali plantea algo similar, que uno puede entrar en un estado de profunda absorción que él llama samadhi, un estado de profunda absorción cuando hay pensamientos, cuando no hay pensamientos pero hay un sentido los estados de samadhi más profundos que son los que están receptivos a la sabiduría espiritual son estados no cognitivos, cognición es una percepción mental, de nuevo acá hay mucha confusión en general porque muchos incluso autores de libros creen que un estado no cognitivo significa un estado de inconsciencia, en general si una persona no no ha experimentado la posibilidad de estar consciente sin pensamientos tiene la impresión de que o uno está con pensamiento y está consciente o uno está sin pensamiento si está inconsciente sea que está dormido en un trance desmayado o lo que sea pero eso no es no es correcto uno puede descubrir que está la posibilidad de permanecer consciente sin pensamiento y después se descubre la posibilidad de permanecer consciente sin autoconciencia que es a lo que estamos nos estamos refiriendo aquí es una conciencia sin autoconciencia sin conciencia de yo y esto es la práctica necesaria es una contemplación silenciosa una una vez que uno llega a ese punto de poder morar en silencio hay hay como la posibilidad de una última acción que es una acción que podemos llamar negativa negativa en el sentido de una acción de no hacer esta acción tal vez podemos llamarla una acción de soltar de soltar la conciencia de individualidad de separación Blavatsky habla de esto muy brevemente lo menciona muy brevemente en uno de sus escritos y ella dice es un poco cuando decidimos ignorar dolor dolor físico cuando decidimos olvidar el dolor físico por ejemplo supónganse que el brazo le está doliendo y existe la posibilidad de simplemente ignorarlo de de focalizar la mente en otra en otra en algo que no sea el dolor y uno lo deja de lado lo ignora es similarmente uno puede aprender a ignorar el sentido de ello a soltarlo y lo que queda es este este estado de simplemente presencia presencia sin de nuevo sin autorreferencia sin autoconciencia Besant decía que la única forma de entender bien estas enseñanzas sobre estas cosas es a través de la experiencia que las palabras en realidad no nos no nos pueden ayudar a entender algo que uno no ha experimentado en ningún ámbito de la vida menos aún en el ámbito espiritual entonces las descripciones son importantes simplemente para ayudarnos a tener una idea de hacia dónde vamos pero bueno Besant decía uno tiene que intentarlo incluso aunque no sea muy claro qué significa ese intentarlo porque en el intentarlo uno empieza a experimentar ese estado no hace falta que uno comprenda completamente el estado antes de intentarlo uno puede tener una idea general y la intención de tratar de experimentarlo y esa misma intención nos va a ayudar a experimentar el estado y solo entonces comprendemos lo que las palabras realmente significaban por supuesto que no es no es fácil llegar a este a este nivel de silencio pero la idea es que este nivel de silencio es el que es como la transición entre manas y budi en la literatura teosófica manas recuerdan es la actividad mental budi es otra palabra sánscrita que tiene que ver con una percepción espiritual budi es un plano de conciencia que está más allá de la mente entonces el aprender a morar en este estado de silencio de yo nos puede ayudar a experimentar estos estados más elevados en realidad técnicamente bueno no me quiero meter en eso porque el tema es que hay una diferencia entre experimentar el plano búdico a través de nuestro cuerpo físico es decir el reflejo del plano búdico que es un plano espiritual el reflejo de eso en nuestros estados de conciencia físico cuando estamos en el cuerpo físico hay una diferencia entre experimentar eso que es lo que estamos buscando en la meditación y experimentar el plano búdico más allá del cuerpo físico que esto es un estado realmente de iluminación interna de acuerdo con la literatura teosófica esto sucede solo luego de lo que se llama la primera iniciación de nuevo esto es parte de un tema que es bastante complicado de por sí y no nos podemos referir a eso pero a lo que me estoy refiriendo ahora es que todos estos estados que estoy describiendo son estados que uno puede alcanzar dentro de la conciencia física y que a medida que uno los alcanza dentro de la conciencia física se abre la puerta para experimentar esos estados en otros niveles más allá del cuerpo físico entonces vamos a decir en términos general este silencio del yo es lo que abre la puerta a experimentar el estado búdico en nuestra conciencia de vigilia ahora a medida que uno va transitando este sendero hay ciertas ciertas sensaciones que uno descubre cuando uno empieza a morar en un sentido de silencio de pensamiento lo primero que empieza a aparecer es un sentido de alegría en sánscrito le llaman ananda y bueno esto se traduce de distintas formas en realidad es difícil traducir ananda yo diría yo diría que tal vez una traducción más apropiada ahí pongo alegría o un estado de cierta placidez interna un estado de de cierto sentido de libertad de que las cosas están bien hemos trascendido los pensamientos negativos y las preocupaciones entonces cuando uno empieza a estar en silencio de pensamiento este sentido de alegría comienza a aparecer y a veces puede ser un poco puede intensificarse pero y mucha gente especialmente si tenemos una aproximación materialista a la espiritualidad que es muy común hoy en día lamentablemente muchas personas están buscando la espiritualidad simplemente para generar estados personales que son placenteros cuando la espiritualidad en realidad es ir más allá de estados personales placenteros o no placenteros pero bueno en algunas personas cuando experimentan este sentido de alegría puede que se queden atascados en ese nivel que todavía es un nivel personal porque no hemos trascendido el sentido de yo acá estoy estoy yendo comenzando desde el silencio de pensamientos hasta que podemos llegar al silencio de yo voy a ir comentando algunas de las señales que uno va viendo pero si uno realmente está buscando el trascender el sentido de yo personal en un momento incluso ese sentido de alegría se experimenta como digamos figuradamente como doloroso en el sentido de que uno empieza a descubrir que hay que hay un estado más allá de la alegría que es mucho más profundo mucho más pacífico en cierto sentido el estado de alegría todavía es un estado de actividad es un estado que consume energía digamos entonces cuando uno empieza a tener un vislumbre del estado que está detrás del sentido de alegría comienza se da cuenta que incluso el sentido de alegría es doloroso en comparación con ese estado más profundo de silencio que empieza con el sentido de yo puro entonces uno empieza a experimentar este estado el sentido de yo puro o un puro sentido de yo digámosle entonces para ubicarlos en lo que estoy describiendo el sentido de alegría viene con el silencio de yo perdón con el silencio de pensamientos a medida que el silencio de pensamientos se va profundizando viene este sentido de alegría que abre la puerta a ese puro sentido de yo y después de esto viene la posibilidad de intentar trascender ese sentido de yoidad y caer en este olvido de yo la razón por la que menciono estas digamos características es porque en realidad se correlacionan bastante bien con lo que Patanjali describe en los Yoga Sutras tenemos primero recuerden tenemos primero cuando comenzamos la meditación la posibilidad de todo tipo de actividad mental y eso está correlacionado con lo que en teosofía llamamos el manas inferior la mente inferior y está relacionado con lo que en el hinduismo llaman vitarka que es la actividad mental y él dice hay un primer estado meditativo que es con vitarka con actividad mental después cuando tenemos solo actividad mental positiva eso se correlaciona con la mente superior estos son como correlaciones no significa que cuando hay solo actividad positiva ya estamos en la mente superior la cuestión de correlaciones significa que todavía estamos en la mente inferior pero este tipo de actividad de la mente inferior está en consonancia con la mente superior es lo que nos permite comenzar a pasar hacia la mente superior entonces correlaciones significa qué cosas están en resonancia uno puede generar correlaciones con el cosmos también nuestra mente inferior tiene una correlación con estados cósmicos no significa que sean lo mismo pero significa que están en resonancia entonces volviendo a esto el estado de actividad positiva está correlacionado con la mente superior y Patanjali lo llama vichara que es una actividad mental más profunda que vitarca y es una actividad mental que como digo está correlacionada con la mente superior después ese sentido de alegría que surge a medida que estamos en el nivel de silencio de todo pensamiento no solo de pensamientos negativos ese silencio ese sentido de alegría Patanjali dice que es un estadio de ananda como mencioné antes un estadio de un sentido de felicidad y eso se correlaciona con budimanas con la transición entre nuestro estado de conciencia mental y el estado de conciencia espiritual que está más allá de la mente y el puro sentido de yo Patanjali lo llama es el último nivel de experiencia en meditación digamos y lo llama asmita asmita simplemente significa yoidad y esto se correlaciona con atman atman es el yo superior el yo último en todos nosotros es un yo universal entonces cuando uno experimenta el puro sentido de yo de nuevo recuerden esto se está experimentando en el nivel de la mente todavía y en el nivel de la mente en el cuerpo físico pero ese sentido de puro yo tiene resonancia con nuestra yoidad última con el yo superior entonces lo que esto significa es que hemos llegado al nivel más elevado en ese estado de conciencia en el que estamos en este caso conciencia mental en el cuerpo físico y pasando ese nivel vamos a entrar en el próximo estado superior que puede ser tampoco puedo ir en esa dirección pero puede ser comenzar a hacer toda esta meditación en lo que en la teosofía se llama el plano astral o Annie Besant en el libro estudio sobre la conciencia dice que hay una conexión entre entre todos los estados superiores de todos los planos entonces uno puede ascender a través de los planos a través de ascendiendo sub plano por sub plano y cuando pasamos un plano aparecemos en el sub plano inferior del próximo pero también hay una forma de ascender desde sub plano superior a sub plano superior desde silencio a silencio desde un silencio en el plano físico a un silencio en el plano astral a un silencio en el plano mental etcétera y esto es un poco el camino de los místicos más profundos donde rechazan todo tipo de actividad mental emocional etcétera no están interesados en ningún tipo de actividad y solo ese silencio nos va llevando de silencio en silencio a través de los planos entonces el el morar en el sentido de yo es esa transición a veces lo llaman en el sánscrito se llama el punto laia laia es como disolución el morar en el olvido de yo es un estado intermedio es un estado donde no hay conciencia como la conocemos porque no hay autoconciencia mental pero hay presencia y si podemos morar en ese estado suficientemente y esto puede llevar años ese estado nos va a llevar al próximo plano digamos sea que sea al próximo plano de silencio en silencio o al próximo plano al nivel inferior del próximo plano dependiendo del camino que nuestra conciencia toma entonces esta es la idea general de este viaje en búsqueda del silencio más profundo como digo esto no es muy fácil de practicar pero Jeffrey Hudson escribió sobre esto algunas cosas que pueden ser muy útiles a nivel de la práctica él escribió esto en su diario personal cuando a través de su vida Hudson mantuvo un diario personal donde él escribió sobre sus experiencias internas y era un diario personal de él digamos y después de morir la la esposa de Hudson publicó este diario no completamente sino algunas partes del diario y en el diario hay muchas reflexiones de Hudson y hay muchas enseñanzas que Hudson en su diario personal que él no planeó para publicación que él dice que venían del maestro él públicamente nunca dijo que estaba en contacto con los maestros tal vez en grupos pequeños puede con gente de confianza puede que lo haya dicho pero en general él mantuvo eso secreto y bueno en su diario personal se ve que cuando él relata sus experiencias personales que él está en contacto con el maestro bueno uno puede creerlo o no puede pensar que es simplemente parte de las experiencias de Hudson y su imaginación o no eso en realidad uno no lo puede juzgar pero este texto teóricamente es algo que viene de uno de los maestros sin importar la fuente creo que en la teosofía lo que es el espíritu teosófico es el aprender a juzgar enseñanzas sin ningún tipo de 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 autoridad que uno pueda decir que estas enseñanzas tienen independientemente de la fuente de estas enseñanzas yo creo que es muy muy interesante lo que dice Hudson aquí y que es muy práctico entonces les voy a leer un poco este fragmento dice la quietud mental no solo se refiere a la reducción de la actividad de la mente en sus procesos de pensamiento hasta el punto de desaparecer aunque esto es importante entonces él empieza a decir quietud mental es más que el que los pensamientos desaparezcan él continúa el verdadero silencio en el que la voz del silencio se puede oír también incluye la reducción a un mínimo y la desaparición final de la idea de yo yoidad de existir como un ser individual autoconsciente entonces esto es lo que yo les estaba contando de ese silencio de yo que viene después del silencio de pensamiento que uno puede realmente uno lo encuentra en meditación a medida que el silencio de pensamiento sucede uno descubre que hay otro nivel de silencio que también ese sentido de yo se puede dejar atrás que es lo que está diciendo Hodson aquí el verdadero la verdadera quietud mental la quietud mental más profunda involucra el olvido de yo y él dice uno puede alcanzar esto fijando la mente y el corazón en el gurú u otro gran ser espiritual llegando incluso hasta o llegando hasta e incluyendo el logo solar muchas veces este este viaje hacia el olvido de yo como Hodson va a decir es más fácil a través de la vía devocional uno puede comenzar a meditar en el maestro por ejemplo si uno es un miembro de la sociedad teosófica y tiene un sentido de devoción por los maestros o uno puede utilizar cualquier ser espiritual que despierte un sentido de devoción en nosotros o incluso el logo solar que es una forma técnica de referirse a lo divino a Dios si una persona tiene ese concepto de lo divino o cualquier concepto de lo divino que la persona tenga entonces él dice de este modo el pensamiento sobre este ser espiritual y la devoción dirigida hacia él o ella o lo que sea necesariamente reduce e incluso elimina el pensamiento sobre uno mismo porque uno empieza a como ser absorbido en el sentido de devoción por el ser espiritual lamentablemente nuestra cultura básicamente ha matado todo sentido de devoción nuestros héroes son deportistas son actores y otro tipo de personalidad que no despierta ningún tipo de devoción espiritual entonces muchas personas tienen realmente un problema de cuando tratan de buscar cómo transitar este sentido de este sendero de devoción entonces eso no está necesariamente disponible para todas las personas en principio pero bueno él empieza con esto después hay otros elementos y continúa esta es la razón por la cual aquellos que siguen el bhakti yoga que bhakti significa devoción pueden obtener grandes resultados porque dirigen a su señor una corriente de pensamiento devoción casi ardiente y son transportados a su presencia en esa corriente y en consecuencia se olvidan de sí mismos lo cual es el secreto el secreto es olvidarse de uno mismo el secreto de cómo llegar a este profundo silencio aunque puede sonar negativo olvidar el yo debido a que uno está absorbido en una gran idea o gran ser induce el estado mental de lo que se podría llamar ayuno del yo o olvido del yo o el perderse en un yo mayor este procedimiento combinado con quietud mental nos lleva a la condición ideal para una conciencia espiritual esto es más o menos lo que hemos venido viendo en la charla entonces él dice toda práctica de yoga se debería llevar a cabo primero y de forma completa él llamaba práctica de yoga a la técnica de meditación que uno esté utilizando entonces cualquier técnica de meditación que uno esté utilizando a veces con el sentido de purificar los cuerpos o de generar un estado de digamos compasión o de amor o lo que hagamos en meditación él lo llamaba yoga entonces él decía uno tiene que aplicar la técnica de meditación que uno está usando y cuando uno termina esa técnica dice con total relajación luego del esfuerzo que uno usa en aplicar esa técnica debe cesar en un silencio tanto físico como mental como si uno estuviera absorto y perdido en una gran quietud esto es lo que en la literatura teosófica se llama contemplación el estado de contemplación que viene después del meditación tenemos concentración uno focaliza la mente en el objeto de concentración después viene meditación cuando uno puede desarrollar la técnica sin distracción uno está en el estado de meditación y después viene el estado de contemplación en donde uno comienza a dejar atrás toda actividad mental incluso el seguir la técnica de meditación que uno esté siguiendo entonces en ese momento cuando uno termina su meditación digamos o la técnica de meditación que uno está haciendo suelta la actividad mental y se queda como absorbido en esta gran quietud él dice absorto o perdido en esta gran quietud entonces como decía esto no es fácil uno puede utilizar el pensamiento para ayudarnos a tener un sentido de esta gran quietud pero por supuesto en tanto el pensamiento esté allí no hay verdadero silencio de pensamiento entonces en algún momento este pensamiento se tiene que dejar ir pero él dice para ayudar en esto se puede pensar primero en el universo como un océano o estado de quietud silencio incluso vacío desde el punto de vista del sonido uno puede imaginar el universo como este océano de quietud Annie Besant en uno de sus escritos dice uno puede imaginar el vacío y ella también dice la imaginación del vacío no es el verdadero silencio pero puede ayudarnos en la transición y después uno tiene que soltar la imaginación también que es lo mismo que dice Hudson aquí estas son solo imágenes que pueden ayudar a algunos temperamentos a caer en el estado de silencio es un ejercicio muy bueno que puede añadirse luego de toda práctica de yoga normal entonces al final de nuestra meditación uno puede practicar esto por unos pocos segundos es el modo de empezar a tener un cierto sentido de ese silencio de pensamiento entonces uno puede practicar visualizar que uno está sumergido en este océano de silencio y quietud absoluta o en este vacío absoluto entonces él dice si durante la práctica de yoga de meditación se nos concede incluso una muestra preliminar de la quietud divina porque a veces en este estado de quietud desciende en nosotros cuando estamos en la meditación entonces él dice si se experimenta un sentimiento de quietud entonces toda práctica debería ir cesando no de modo forzado sino gradualmente y se debe dejar que aparezca un estado como de espera esto es lo más natural digamos en algún momento esto empieza a pasar naturalmente es es como este estado de quietud empieza a caer sobre nosotros y cuando eso pasa entonces uno va soltando la meditación dejando de lado la práctica y uno se queda en ese estado de silencio en una actitud de receptividad como si uno estuviera tratando de escuchar algo que es muy sutil o uno estuviera tratando de ver algo en el medio de una oscuridad total entonces él dice como en un estado de espera entonces la quietud puede profundizarse y eventualmente uno desarrolla o adquiere la habilidad de hacer eso como mencionaba al principio esto es todo cuestión de práctica en algún momento uno aprende simplemente a soltar soltar todo pensamiento y quedarse en silencio es como le agarra la mano él usa una expresión en inglés que es parecida a uno le agarra la mano o así decimos en argentina no sé si en españa también se dice así y él continúa recuerda sin embargo que este es solo un estado de umbral y no algo a lo que uno se deba aferrar de por sí como yo mencionaba este es el punto laia digamos que nos va a conducir a algo más entonces él ya estamos terminando él menciona algunas de las experiencias el encontrarse más bien como un observador remoto y uno puede dejar que la conciencia se identifique con ese estado de testigo interno o conciencia observadora mientras la quietud sigue sin perturbarse a veces existe este sentido como que nos salimos de la conciencia mental y estamos simplemente observando el silencio él dice ahora estas palabras estas son solo palabras diseñadas para sugerir senderos a explorar que llevan estados más allá de aquellos ya alcanzados que esto también lo hemos conversado después él dice otra experiencia que puede surgir en general a medida que uno va tocando él explica que esto es parte de la experiencia en la en el cuerpo causal en la mente o que viene del cuerpo causal de la mente superior otra experiencia es un poco como el entrar en un universo más y más hacia sus profundidades sin embargo no se debe dejar si esta experiencia aparece no se debe dejar que aparezca ningún pensamiento excepto el sentido de vida una o de la vida entonces se trata de desaparecer o perderte en esta vida de nuevo es la idea de trascender el sentido de yo soy una entidad separada del resto o puede que venga una tremenda sensación de poder en el medio de la quietud hasta que uno se siente ser todo poder sin que haya nada más en ninguna parte de nosotros que poder después él dice si uno realmente necesita usar el pensamiento se puede usar el pensamiento como una ayuda para llevarnos más allá pero de nuevo recuerden que el pensamiento se tiene que soltar en algún punto entonces él dice si realmente se necesita una actividad o procedimiento y algunas personalidades lo necesitan tipos de personas lo necesitan entonces uno puede meditar o decir mentalmente oraciones como oh señor de poder universal soy uno contigo lleno de poder él da unas algunas afirmaciones digamos que para algunas personas pueden ser muy útiles en tratar de de afinarnos o de hacernos más receptivos a ese estado y para otras personas puede que no sean necesarias esto debería seguirse él dice como una continuación de la quietud mental permitiendo solo esa experiencia de identidad con el poder universal o uno puede en vez de focalizarse en la experiencia de poder uno puede decir oh señor de la vida o de la luz universal y continuar con esa afirmación mencionando la luz o la vida depende de si estas experiencias vienen a la persona la experiencia puede ser simplemente de completo silencio y vacío él está dependiendo del tipo de personalidad eso se puede experimentar en formas distintas entonces él da algunas posibilidades pero dice en un estadio más avanzado incluso ese pensamiento debe cesar porque la conciencia que estamos buscando está por encima y más allá del pensamiento perdida y unificada en un estado mucho más elevado como se ha descrito entonces bueno esto es todo lo que quería compartir acá este escrito de Hudson puede ayudar a ver algunas formas prácticas donde podemos transicionar desde el estado de meditación al estado de silencio de pensamiento para terminar él dice recuerda ningún esfuerzo yogico se desperdicia o queda sin fruto un minuto de pensamiento una sola entonación de la palabra sagrada con un pensamiento de unidad un minuto de pranayama y cuando él dice pranayama no se refiere a las prácticas que son más complejas digamos que pueden ser dañinas si uno no está preparado sino simplemente a calmar la respiración cualquiera de estos necesariamente producirán sus efectos extrañamente dice a veces un esfuerzo corto y agudo y fuerte a veces puede ser más efectivo tanto en limpiar los canales de comunicación entre lo superior y lo inferior e inducir la conciencia causal que un esfuerzo prolongado donde si el cuerpo se cansa la mente está distraída etcétera entonces básicamente él termina diciendo cualquier esfuerzo empieza a producir un resultado uno no se tiene que desanimar e incluso si uno no puede hacerlo por largos periodos de tiempo un esfuerzo concentrado como él dice agudo muchas veces produce efectos internos más importantes que el estar por largo tiempo si uno no está realmente concentrado así que bueno esto es lo que quería compartir con ustedes no sé si hay un vamos a hacer una sesión de preguntas o respuestas o terminamos aquí no sé cómo lo están organizando Ángels vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas si es que hay preguntas mira ya veo que hay aquí una mano levantada que pone logia sirio adelante logia sirio también pueden escribir sus preguntas en el chat si quieren en lugar de levantar la mano vamos a estar pendiente de las dos cosas a ver logia sirio qué tal qué tal buenas tardes buenas noches queridas hermanas su servidor Omar Reyes Plasencia director del centro de estudios teosóficos en Guadalajara en México mi hermano Pablo una excelente charla sin duda pero yo me puse a analizar si realmente existe el silencio en el mundo manifestado en estos en estos universos en estos logos manifestados si sabemos que la base de la manifestación es el Akash es la palabra entonces yo decía existe realmente el silencio en estos universos manifestados y la y la respuesta que me viene de mi ser superior es que no es que todo es Akash todo vibra entonces yo contemplo el silencio como aquietar esos principios de mi personalidad esos principios de la yoidad como tú señalabas para escuchar ese sonido primordial ese sagrado monosílabo ese sagrado OM entonces esa es la primera pregunta si realmente existe el silencio en los logos en los universos manifestados que sabemos que todo vibra todo es Akash todo es palabra y la segunda pregunta sería en relación a lo que tú comentabas acerca de acceder a ese estado de vacío que pues es el el arcano mayor el magnum misterio nadie nadie puede hablar incluso decía Blavatsky de la seidad del aquello y si realmente ese es el verdadero y puro estado de silencio del cual emergen y se manifiestan todos estos logos y la tercera pregunta sería eso que tú comentabas muy interesante de Besan esos atajos que se hacían para acceder de un silencio a otro de una armonía a otro de ese estado de quietud de plano a plano si es acceder del subplano atómico donde reside el átomo permanente de cada principio al siguiente subplano atómico del siguiente átomo permanente esas serían las tres preguntas mi hermano muy amable gracias de nada primero un chiste de Blavatsky cuando una persona y esto simplemente para hacer una broma pero es interesante una persona en una de las reuniones que Blavatsky tenía con estudiantes le empezó a preguntar cosas a Blavatsky diciendo porque mi ser superior esto mi ser superior aquello y Blavatsky le dice era una mujer se ve y le dice señora si usted se calla por un momento va a escuchar a su ser superior roncando entonces todos estamos buscando nuestro contacto con el ser superior y en esa búsqueda vamos encontrando respuestas ahora uno tiene creo que y esto es simplemente mi opinión personal y como yo trato de hacer esta búsqueda uno siempre tiene que tener cierto nivel de desconfianza junto con la confianza en el sentido de que todas respuestas a las que vamos teniendo vienen de algún nivel de nuestro ser pero hasta el momento en que uno esté iluminado digamos toda respuesta que uno va obteniendo necesariamente está teñida de algún nivel de ignorancia y digo esto porque es muy fácil para todos nosotros incluso la respuesta que yo puedo dar la doy en el sentido de esto es lo que hasta el momento puedo entender y he experimentado muy brevemente digamos no quiero decir aquí o ponerme como algo distinto yo simplemente soy como todos ustedes estamos investigando y explorando todo esto pero uno tiene que siempre tener el sentido de que la comprensión a la que uno ha llegado en este momento es lo mejor que uno tiene pero no es la comprensión última porque eso abre la puerta a distintas comprensiones entonces muchas de las preguntas que me haces que son muy preguntas muy interesantes tienen que ver con una visión filosófica del tema y por supuesto que uno puede responder filosóficamente al tema brevemente mi respuesta filosófica sería que en el universo no hay nada absoluto excepto lo absoluto excepto por lo absoluto todo es relativo entonces ¿existe realmente un silencio? bueno sí existe realmente un silencio relativo ¿relativo a qué? relativo al plano físico por ejemplo existe el silencio del plano físico que dentro del plano físico es como es el silencio absoluto pero en un contexto mayor ese silencio absoluto es solo relativo relativo al plano físico entonces por más que uno hable del logos el verbo akasha todo eso filosóficamente hablando existe lo absoluto en cada plano ese primer subplano atómico es lo absoluto de ese plano por lo tanto está más allá del logos el logos empieza en el segundo subplano y después tenemos el primer logos está en el segundo subplano Blavatsky dice entonces cuando uno experimenta el primer subplano está experimentando el silencio el silencio que pertenece al plano físico por supuesto cuando se trasciende el plano físico ese silencio se ve que no era tal pero todas estas disquisiciones filosóficas pueden ser importantes pero un problema que tenemos en la en a veces en la en el estudio de la teosofía es que todos estos conceptos son tan maravillosos que uno se puede perder en una concepción intelectual uno se puede perder en contemplar estos bellísimos estas bellísimas recetas de 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 estos manjares y nunca aplicar la receta y probar el manjar para que uno tenga una experiencia directa del sabor del manjar y no solo un conocimiento bueno de la receta entonces la respuesta que que yo creo más apropiada es a tu pregunta ¿existe el silencio? ve ve dentro de ti mismo y trata de buscarlo y encuentra por experiencia propia si el silencio existe o no eso es lo único valioso desde el punto de vista práctico después por supuesto a mí me encanta la filosofía y tiene su valor pero desde el punto de vista de la charla que que el objetivo de esta charla diría la respuesta la tienes que encontrar dentro de ti a través de la práctica de la práctica constante a través de los años que no digo que no la tengas porque no no te conozco esto no es una respuesta personal simplemente estoy hablando del principio en general muchas gracias Pablo Josefa pedió la palabra adelante José luego hay un par de preguntas en el chat sí Pablo comentaste que es frecuente ahora un tipo de espiritualidad que busca generar estados personales placenteros ¿qué puede derivar todo esto? ¿a qué se puede llegar con todo esto? bueno depende de de los medios que se usen para experimentar estos estados placenteros porque hay estados placenteros que son más físicos o más densos y estados placenteros que son más sutiles el el hecho de ir a la meditación o a la vida espiritual esperando que uno se va a sentir va a sentir más más paz más felicidad más esto y lo otro desde cierto punto de vista es verdad porque hay mucho del dolor que las personas experimentan es simplemente por una completa una 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 un completo falta una completa falta de entendimiento me vienen las palabras en inglés perdón una completa falta de entendimiento de lo que es la vida entonces el empezar a comprender la vida de un punto de vista un poco más profundo empieza a generar más paz interior pero el hecho de buscar la espiritualidad por esto es una trampa que nos va a permitir llegar a cierto punto y no vamos a poder ir más allá de eso y el sufrimiento existe en la vida hasta el momento en que uno alcanza como queramos llamarle la iluminación la liberación lo que sea entonces una espiritualidad donde se busca el sentirse bien es una espiritualidad muy chiquita muy cortita y que puede parecer servirnos por un por un momento y después uno se queda estancado de hecho hay un libro muy interesante que publicó Annie Besant que se llama la doctrina del corazón donde ella publica extractos de cartas que algunos discípulos hindúes le enviaron a ella cuando ella era nuevita en la sociedad teosófica y uno de los autores que no sabemos quiénes son dice que el buscar la paz la armonía la felicidad al nivel personal sólo produce estancamiento esto es algo que Krishnamurti muchas veces habla cuando él habla que la búsqueda de paz y felicidad es el poner una barrera la autoprotección y él decía que hay un descontento creativo que es necesario si vamos a crecer tenemos que ser desafiados tenemos que abrazar la vida con todas las dificultades que vienen porque eso nos hace crecer entonces este autor decía lo mismo la verdadera paz que estamos buscando es una que no puede ser perturbada por nada de los planos inferiores uno está en una paz interna incluso si el cuerpo está sufriendo si las emociones están sufriendo si la mente está sufriendo esa paz la paz verdadera es imperturbable no depende de que las emociones de que haya emociones lindas ahí o de que haya pensamientos armónicos entonces él dice tratar de buscar la paz la alegría la armonía al nivel personal solo produce estancamiento por supuesto como un ideal buscamos todo eso pero no por medio de generar emociones y pensamientos lindos eso puede ser el primer paso pero uno tiene que buscar ir más allá de lo personal entonces yo creo que toda esa espiritualidad no es que esté mal es el primer paso ninguna persona cuando estamos viviendo en el nivel personal necesitamos una zanahoria que sea atractiva para que empecemos a movernos en esa dirección entonces yo creo que es el primer paso el problema es cuando está el punto de vista que esta es toda la espiritualidad este es todo el camino entonces eso puede llevar a que la gente se estanque gracias Pablo a ver espérate María dice ¿cómo estar en silencio si tienes amistades que te absorben y no comprenden que necesitas solo estar solo y la pregunta es ¿habría que dejar las amistades mundanas? bueno no estamos todo el día con las amistades uno puede comenzar por encontrar un momento en el día tal vez a la mañana temprano o a la nochecita después que volvemos del trabajo uno puede encontrar momentos en donde puede comenzar a practicar el silencio y después durante el día hay muchos momentos donde uno puede practicar el silencio cuando vamos a hacer las compras sea que vamos caminando o vamos en el auto uno puede practicar el hacerlo en silencio en vez de estar constantemente en esa conversación mental vacía o preocupaciones y cosas por el estilo entonces si uno empieza a mirar su vida diaria hay muchos momentos en donde uno puede empezar a practicar el silencio ahora es verdad que nuestra sociedad muchas veces requiere que no estemos en silencio requiere si uno está en silencio nos preguntan ¿qué pasa? ¿tenés un problema? ¿estás mal? ¿no no 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 querés o cosas por el estilo y bueno uno tiene que aprender a lidiar con esas cosas en general cuando uno está haciendo una transición la gente puede que diga ¿qué pasa? ¿siempre estabas hablando y estás callado? algo pasa digamos en general las transiciones son bastante graduales pero bueno esto puede pasar y después sí uno tiene que fijarse qué quiere en su vida y puede que haya relaciones que en realidad estén estén estimulando cosas que no son saludables desde el punto de vista físico o psicológico o espiritual y uno puede ir alejándose de eso si uno no tiene un deber involucrado allí si estamos en una relación que la vida nos ha traído y que es nuestro deber sostener esa relación esto es parte de nuestro proceso de aprendizaje y uno tiene que aceptarla y uno tiene que trabajar con esa situación o relación para desarrollar virtudes internas digamos pero hay otras relaciones que son más opcionales y uno puede gradualmente poner menos energía en ellas y bueno puede que sea parte de una transformación en nuestra vida pero yo diría que lo primero es empezar a buscar el silencio en nuestra vida estamos en el auto hay un el semáforo rojo tenemos un un par de minutos para no hacer nada bueno sentémosnos y no hagamos nada apaguemos la radio quedémonos completamente quietos en un estado de total presencia cuando el semáforo está en verde seguimos conduciendo entonces hay muchos momentos y los buscamos y yo diría empieza allí y las cosas se van a ir acomodando en el mundo externo muy bien gracias a ver hay otra pregunta dice después de esta le daré la palabra a Alejandro pero primero esta dice entiendo que todos estos procesos que ha explicado están relacionados con la práctica de la meditación yoga es posible vivir o experimentar el silencio en nuestro día a día lo que llaman la atención de la aquí y la ahora es lo mismo que observar escuchar en silencio de pensamiento si como acabo de mencionar en estas respuestas obviamente la pregunta fue escrita antes pero la idea es incorporar este silencio en la vida diaria el tema es que muchas veces es difícil empezar en la vida diaria porque en la vida diaria hay muchas cosas que están reclamando nuestra atención y porque puede que estemos buscando algo que no lo conocemos entonces una de las de la la ayuda que la meditación trae es que es un estado artificial digamos cuando hacemos meditación sentados generamos la mejor condición posible para esta búsqueda interna nos sentamos en un lugar donde no haya muchos ruidos donde no nos molesten etcétera etcétera generamos la la mejor situación para esta búsqueda que de por sí es difícil a medida que vamos encontrando estos estados de conciencia en la meditación después en la vida diaria uno puede retenerlos o uno puede traerlos a nuestra conciencia porque ya los hemos conocido en la meditación y de a poco empezamos a familiarizarnos más y empezamos a como decía Hudson agarrarle la mano a esos estados entonces por supuesto que después se pueden incorporar en la vida diaria y es parte de lo que uno debe hacer es muy difícil el silencio de pensamiento cuando uno tiene que pensar pero no es imposible en el sentido de que por ejemplo en este momento estoy hablando hay distintos puedo estar hablando de distintos niveles de conciencia no solo yo sino cualquiera de ustedes ustedes están escuchando ustedes pueden estar escuchando lo que digo en este momento y estar conscientes también de su cuerpo se pueden hacer las dos cosas juntas pueden estar escuchando consciente del cuerpo viendo qué ideas aparecen en su mente a medida que escuchan eso y estar observando las ideas de la mente también cuando uno está observando el pensamiento nuestro centro de conciencia está realmente posicionándose en ese estado que está más allá del pensamiento técnicamente el silencio de pensamiento implica no pensamiento pero cuando observamos el pensamiento sin involucrarnos con el pensamiento en realidad lo estamos observando desde el mismo nivel de silencio que es el silencio de pensamiento en meditación entonces uno va practicando en la vida observando la mente las emociones el cuerpo el mundo externo y lo que uno está haciendo es aprendiendo a posicionarse en ese estado que está más allá del pensamiento entonces eso también ayuda en la meditación a uno dejar uno empieza a observar el pensamiento y porque se está elevando más allá del pensamiento el pensamiento naturalmente empieza a hacerse más lento y uno empieza a poder experimentar ese silencio donde ni siquiera hay pensamiento entonces la vida diaria y la meditación están siempre correlacionadas yo no no estoy aplicando esto a la vida diaria porque simplemente por falta de tiempo me parece que uno puede comenzar en la meditación en general lo más fácil es descubrir estos estados nuevos en meditación y después por supuesto se agregan a la vida diaria a través de el estar atentos el estar en un estado de autoobservación de observación silenciosa de lo externo etcétera gracias le doy la palabra a Alejandro que lleva un ratito aquí con la mano levantada Alejandro ya hola Pablo buenas tardes me ha llamado la atención cuando al hablar de las vivencias experimentadas o a lo largo de esos niveles del proceso de meditación hablaste del sentimiento o sensación creo que era sentimiento o estado de alegría que se encuentra más o menos en la fase entre manas y budi es decir una fase muy avanzada yo a nivel de meditación estoy auténticamente en pañales a años luz de ese nivel y sin embargo tengo yo lo llamo así es evidente que es otra cosa pero eso lo quiero contrastar es decir algún tiempo quizá dos o tres años un sentimiento permanente de alegría en mi vida que no había tenido antes en absoluto es evidente que viene del cuerpo inferior o sea de la personalidad porque determinadas situaciones conflictivas o contratiempos o lo que sea lo lo por así decirlo lo inhiben en cierto momento pero se recupera entonces obviamente no es lo que tú has hablado pero yo lo llamo igual entonces pienso es algo a nivel de la personalidad creo yo y yo lo asocio probablemente con el hecho de tú lo mencionaste luego en otro momento de haber encontrado en la teosofía en la respuesta a la vida la respuesta a la vida el poder comprenderla su sentido su finalidad y todo lo demás esa es la razón en que en mí se produce creo yo ese estado de alegría permanente bueno permanente con pequeños paréntesis y ahora comentar esto y que puedes decirse al respecto sí bueno primero el estado de Budi la idea de que el estado de Budi es un estado muy avanzado es correcta y es incorrecta al mismo tiempo es correcta si estamos hablando el experimentar el estado búdico en el plano búdico pero Budi está aquí mismo está en nuestro está al alcance el reflejo de Budi en el plano físico está en el plano físico está a nuestro alcance no estamos hablando de como mencioné el experimentar Budi en el plano búdico es algo que viene después de una transformación de la conciencia muy importante pero Budi está también aquí en el plano físico uno puede experimentar el Budi del plano físico por decirlo de algún modo y la manifestación del Budi del plano físico está relacionada entre otras cosas con la alegría por supuesto hay distintos niveles de esa alegría también todo tiene distintos niveles y distintos niveles de profundidad etcétera pero como como tú dices cuando la mente se pone en contacto con las enseñanzas teosóficas y adquiere ciertas respuestas que hacen que la mente inferior que muchas de las ansiedades de la mente inferior se acallen entonces ahora la mente está más receptiva al estado búdico que está disponible en el plano físico entonces yo no diría que es completamente distinto de lo que hablé yo diría que ese estado de alegría es una manifestación que viene del aspecto búdico de nuestra conciencia física que puede ser profundizada en la meditación por ejemplo uno tú podrías utilizar como un objeto de meditación ese estado de alegría y como seguirlo profundizarlo tratar de de morar en ese estado de alegría y de dejar de lado todo lo que no es un estado de pura alegría por ejemplo y en ese de ese modo ese puede ser un modo en el que si ese estado de alegría está disponible y evidente en tu conciencia eso puede ser la guía que te lleve a profundizar en ese sentido de alegría pero de nuevo ten en cuenta que el estado de alegría hay estados superiores a lo que llamamos alegría que puede sonar loco para nosotros pero hay estados superiores a lo que llamamos alegría dejémoslo ahí cuando cuando uno puede experimentar ese estado de alegría en silencio en meditación en algún momento uno empieza a percibir que hay algo más allá y que y que la alegría yace en dejar de lado la alegría y entonces uno experimenta un estado mucho más profundo pero sí en principio estar conectado con lo que yo estaba hablando no pensemos que Woody Adman todo eso está allá lejos porque sus reflejos están aquí en este momento y podemos acceder a ellos muchas gracias Pablo mira Marta Vicentín dice que ella ha tenido experiencias en meditación que son las hinduistas recitando mantras a veces hasta 107 y luego cantando canciones y tocándose instrumentos y más tarde se hace el silencio la pregunta es ¿cree que esta meditación es efectiva? y luego sigue ¿o la teosofía propone la invocación de los Mahatmas para iniciar la meditación? de tal forma ¿cómo se puede invocar a los Mahatmas? bueno si la meditación es efectiva o no es una respuesta que solo tú puedes dar lo que en general en la teosofía se recomienda es digamos hay como trucos que uno puede aplicar para que la actividad cerebral disminuya puede ser manteniendo la respiración por mucho tiempo así hay menos oxígeno en el cerebro y el cerebro se va calmando y por lo tanto la mente parece que se va calmando porque el cerebro no funciona bien uno puede usar drogas uno puede usar dar vueltas en círculos uno puede utilizar constante repetición de mantra pero todo esto induce un estado que no es realmente saludable produce un estado en donde estamos interfiriendo con la actividad del cerebro que en algunas ocasiones puede ser puede dañar al cerebro en otras ocasiones no lo daña pero en realidad no es que estamos desarrollando la habilidad de nuestra conciencia a mantenernos en silencio sino que simplemente estamos obstruyendo el vehículo de expresión mental que es el cerebro y eso no es demasiado útil en la vida diaria cuando mi jefe me está gritando no puedo ponerme a girar o empezar a cantar todos estos mantras es mucho más útil si uno aprende a retirarse de ese punto de observación silenciosa por ejemplo ahora uno tiene que ver qué efecto está produciendo los mantras si los mantras están produciendo un estado más o menos de auto-hipnosis y de una mente somnolienta etcétera en general en la tradición teosófica se dice que eso no es no es súper útil pero si el mantra en realidad la repetición de mantra está produciendo un estado de devoción y cuando uno termina de repetir el mantra uno está con un estado mental claro pero calmo entonces es efectivo uno tiene que ver cualquier técnica que uno utilice tiene que ver qué estado de conciencia está induciendo si induce el estado de conciencia correcto entonces es efectiva para esa persona estados de conciencia correcto en general en budismo creo que le llaman mantener la claridad mental porque uno puede tener una mente muy calma pero porque está adormecida en la teosofía la idea es siempre mantener un estado de presencia que no significa necesariamente estar pensando o estar conscientes de nosotros mismos como he explicado puede haber un estado de presencia que es muy impersonal que no no es yo Pablo estoy presente es simplemente presencia así que bueno diría que que depende de qué estado induce tu práctica y con respecto a los Mahatmas de nuevo ninguna práctica sirve si si no estimula el estado de conciencia correcto en nosotros si uno tiene admiración devoción amor por los Mahatmas entonces meditar en los Mahatmas es algo útil pero si los Mahatmas son un concepto importado y que se nos está vendiendo con la idea de que mágicamente invocar a los Mahatmas nos va a producir un estado de conciencia lo que sea eso en realidad no funciona hoy está muy de moda meditaron deidades de budismo tibetano o hinduistas o esto lo otro y muchas veces no es útil para personas de occidente es decir si uno tiene una atracción a las imágenes del budismo tibetano si las imágenes despiertan una devoción entonces son útiles pero si para nosotros no significan nada y bueno tal vez uno debería meditar en Jesús en la Virgen María si uno creció como cristiano y no siente rechazo no tuvo malas experiencias con la religión se entiende uno tiene que buscar aquello que induzca el estado de conciencia correcto ninguna técnica mecánica nos puede llevar muy lejos gracias Pablo mira Pedro Castañeda hace un comentario muy bonito dice de Pablo me atrevo a decir que su sobriedad y perfil literario en teosofía nos brinda gran esperanza de progreso esperamos que sus próximas obras nos sigan aportando los nuevos conceptos de esta disciplina para los tiempos actuales que estamos viviendo muchas gracias muy bonito luego hay varios agradecimientos y Rosario Tuesta dice entonces todos los monjes tibetanos budistas etcétera como buscan solo la paz a nivel personal ¿se podría decir que están estancados? bueno depende de lo que estén buscando hay que ver si están buscando la paz a nivel personal teóricamente depende de qué escuela estemos hablando pero si estamos hablando de Sokchen Mahamudra por ejemplo el objetivo no es una paz personal es verdad yo digamos humildemente haría una crítica al modo en que el budismo muchas veces se difunde en Occidente y no es solo mía la crítica hay muchos monjes budistas que en realidad no les gusta para nada cómo cómo se está difundiendo el budismo en Occidente porque en Occidente tendemos estamos tan interesados en tecnologías que tendemos a desarrollar una tecnología espiritual simplemente aplicar esta técnica es lo único que hay que hacer respirar este modo cantar este mantra visualizar esta cosa y vas a alcanzar la iluminación y en realidad no funciona así y por esa razón hay tantos millones de personas practicando y pueden decir que están iluminados pero la vida diaria de las personas pueden que diga otra cosa entonces hay muchos monjes budistas que están criticando esa esa forma de la forma en que el budismo está siendo enseñado en Occidente el Dalai Lama hace mucho énfasis en la felicidad y creo que el occidental interpreta incorrectamente eso de la felicidad y se interpreta muchas veces de un modo personal de hecho hay un monje budista que 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 escribió un libro que el título es no para ser feliz no sé cómo será traducido en español not for happiness y básicamente él dice no no estamos haciendo esto para ser feliz no estamos siguiendo la vida espiritual para ser feliz de hecho el Buda dijo no se puede ser feliz en la vida no importa lo que hagas no se puede ser feliz en la vida a menos que uno alcance la no sé la iluminación digamos entonces puede que haya una tendencia a focalizarse en el aspecto personal y como digo están estancados los que hacen eso bueno es un primer paso uno nunca sabe dónde está cada persona como primer paso puede ser súper útil tal vez no sabiendo que la idea es ir más allá puede que pierdan el tiempo por años hasta que se se den cuenta o que encuentren algo que les diga que hay que ir más allá pero es siempre muy difícil juzgar como sabemos lo único que diría es que no todos los los budistas están buscando en el nivel personal aunque pasa bastante bueno quedan cinco cinco preguntas que vamos a ir solventando rapidito José Carlos Piña dice la voz que alcanzamos oír en el silencio esa que identificamos como la voz de la conciencia y en la que creemos identificar la verdad ¿cómo saber o identificar que es verdadera? Gracias infinitas y todo el reconocimiento es un poco difícil la voz de la conciencia de acuerdo con las enseñanzas teosóficas los maestros Blavatsky Besant la voz de la conciencia es como lo que normalmente se llama la voz de la conciencia es como el primer nivel de contacto con la con la conciencia superior en una de las cartas de los maestros ellos dicen con todo el valor que la voz de la conciencia tiene la voz de la conciencia todavía es muy limitada es sólo capaz de decirnos de advertirnos sobre lo que no tenemos que hacer pero no tiene la posibilidad de decirnos qué hacer porque la voz de la conciencia es el resultado de la experiencia que tenemos como alma entonces si en alguna encarnación hemos hecho algo y hemos visto que el resultado de eso es negativo cuando en esta encarnación estamos en una situación similar si ya hemos tenido la experiencia aparece sentido de no no hagas eso no vayas por allí o lo que sea pero si estamos enfrente de una de una situación nueva la voz de la conciencia no nos puede avisar porque esto es algo que no lo hemos experimentado si podemos alcanzar la voz de la intuición espiritual que viene de Budi la intuición espiritual nos da la posibilidad de percibir las cosas como son incluso en situaciones nuevas pero por supuesto el acceder la intuición espiritual es más complicado y requiere práctica yo escribí sobre esto bastante en mi libro Evolución de la Conciencia Espiritual así que hay mucho para decir de esto pero obviamente no podemos decirlo en este momento pero bueno dejémoslo ahí la voz de la conciencia es útil pero es bastante limitada con toda esta práctica que estamos hablando y que en general se habla podemos acceder a un aspecto más profundo que complementa la voz de la conciencia gracias mira hay dos dos preguntas que hablan las dos del servicio una es si puedes decir algo sobre la meditación como servicio por ejemplo participando en grupos de meditación por la paz y cosas así y la otra dice cómo hacer práctico el silencio en relación con el servicio sí sí por supuesto hay muchas actividades de meditación que se pueden utilizar como servicio en general muchos autores teosóficos sugieren que al final de la meditación por ejemplo a los pies el maestro dice que siempre pensemos en nuestra meditación en una persona que necesita ayuda y que le enviemos pensamientos de ayuda y de amor etcétera entonces la idea es que siempre cuando antes de cerrar nuestra meditación que aprovechemos el estado de conciencia en el que estamos y que pensemos en personas o lugares donde uno puede enviar buena voluntad etcétera y por supuesto eso es todo un tema no es exactamente el tema de esta charla por eso no lo menciono pero el hecho mismo de pocas personas en la humanidad pueden acceder a estados más profundos de silencio y a medida que más personas vamos accediendo a esos estados de silencio más profundos es como que los vamos haciendo más disponibles para todo el resto si nosotros en nuestra práctica podemos de a poco ir accediendo a estos estados es en parte gracias a todo lo que personas espirituales hicieron antes de nosotros que esto es parte de la evolución de la conciencia de la humanidad que hace que esto sea más y más fácil a medida que pasa el tiempo por supuesto que estamos hablando de miles o millones de años de evolución no estamos hablando de unos pocos años pero comparado con como la situación era en la raza raíz anterior es mucho más fácil acceder al estado de silencio ahora que antes por ejemplo por dar un ejemplo entonces como no hay separación verdadera nuestra práctica individual si realmente estamos yendo en la dirección de la conciencia espiritual siempre es un servicio a la humanidad y bueno desde el silencio ese es el tipo de servicio que estamos haciendo el hacer este silencio más disponible y también cuando al final de la meditación enviamos esta buena voluntad digamos desde el plano más elevado que la podamos enviar es más poderosa si enviamos simplemente emociones el plano astral tiene tanto ruido emocional que la emoción que enviemos es como el hablar en un cuarto donde todo el mundo está hablando va a llegar no muy lejos y va a tener poca influencia pero los planos superiores de silencio donde la mayoría de la humanidad todavía está dormida cualquier cosa que se envíe ahí tiene una fuerza muy grande entonces sí hay un sentido de servicio conectado con esto gracias a ver las dos últimas palabras son para Ramón primero y Salomón después y luego cerramos Ramón ¿se oye? sí buenas tardes bueno primero disculpas porque seguramente lo que voy a preguntar es más bien fruto de la ignorancia en las cuestiones teosóficas pero si de alguna manera el tema que planteo no corresponde a hoy pues ya tendré ocasiones de enterarme o sea que no hay problema en principio me gustaría preguntar este silencio de la mente que hay que llevar entendido a la vida entiendo lo que es el silencio de la mente y el silencio esto lo tengo claro que hay que llevar a la vida cotidiana a la vida ordinaria me gustaría saber por las experiencias que haya habido qué frutos da en esta vida cotidiana y como mínimo qué frutos hay que esperar de ello después este proceso de ascensión de niveles que se ha planteado hoy que al final he entendido que llegamos a unas vías que hay que experimentar pregunto hay alguna noticia de que hay al final hay alguna meta a alcanzar definida en todo este proceso sabemos dónde queremos ir o a dónde vamos o a dónde han llegado otros y si esto es así tercera pregunta esta meta final o incluso los pasos intermedios las metas parciales sólo se pueden conseguir con el esfuerzo personal propio o puedes ser llevado puedes ser ayudado puedes ser regalado se te puede regalar este nivel o esta meta final cuando hablo de regalado entiendo que no es sólo el buen regalo al que yo aludo no es el regalo del resultado final sino de la adquisición del compromiso y de la cierta experiencia de todo el proceso junto con el resultado final perdón y muchas gracias preguntas importantes para contestarlas totalmente realmente requieren una otra conferencia pero brevemente diría con respecto a la primera pregunta cuáles son los frutos un instructor espiritual diría un verdadero instructor espiritual diría no hay frutos no no vas a obtener nada de esto es simplemente lo que es lo que es correcto lo que es verdad como yo no soy un instructor espiritual te puedo dar algunas respuestas de qué frutos son el tema es que la mente siempre quiere saber qué qué hay en esto para mí es la zanahoria que de la que estaba hablando y es natural el tema es que esto te va a llevar a ir más allá de la mente y de lo que hay para la mente y de las necesidades de la mente entonces por eso instructores espirituales dicen no hay nada no vas a obtener nada que es verdad al nivel de la mente pero no es verdad desde un punto de vista más amplio el silencio es una puerta para todo lo que realmente estamos buscando a través de posesiones materiales porque tenemos posesiones materiales o relaciones queremos paz alegría esto lo otro etcétera y sabemos todos que ninguna de esas de las posesiones nos da eso podemos estar contentos por un rato después nos aburrimos nos aburrimos del auto nuevo del televisor nuevo de la esposa nueva nos aburrimos de lo que sea porque si estamos buscando en esos niveles no hay nada permanente en esos niveles entonces la verdadera felicidad alegría amor viene de los planos superiores y el silencio es la puerta hacia ello para poder experimentar relaciones de un modo más profunda la vida de un modo más profundo etcétera pero Nisargadatta Maharaj por ejemplo que era un sabio de la India él decía todas estas enseñanzas en realidad que la mente está buscando van a llevar a que la mente se suicide decía entre comillas esto lleva a que la mente la mente personal termine cese y creo que hay algo importante ahí sí hay muchas personas que han tenido una experiencia de esos estados superiores hay descripciones de cuál es la meta de cuáles son los estados superiores es muy interesante leer las descripciones pero siguen siendo descripciones de estados que no conocemos entonces es útil tener una visión de todo el mapa de todo el territorio pero el conocer eso no nos va a hacer experimentar eso entonces uno puede estudiar en la literatura teosófica hay muchas enseñanzas sobre la evolución y los estados que vienen que van a venir en la evolución y que uno puede acelerar etcétera pero lo importante es el trabajar el trabajar en donde estamos porque el trabajar en donde estamos nos va a generar que demos el próximo paso uno no tiene necesariamente que saber a dónde se dirige uno tiene que saber cómo trabajar con el presente y descubre que trabajando en el presente ha dado el próximo paso y después trabajando en ese presente uno descubre que da el próximo paso por eso Krishnamurti muchas veces decía que el ponerse una meta mental de qué es la espiritualidad es un error porque la mente que está generando esa meta no sabe de lo que está hablando entonces trabajemos con el presente y el futuro viene hacia nosotros así que bueno diría brevemente ofrecería esos pensamientos gracias Pablo Salomón una es muy cortita la pregunta Salomón podemos hacerla en los seis minutos que quedan hasta las once bueno necesito uno para hacer la clausura en los cuatro minutos te voy a dar dos vale Salomón tienes el micrófono apagado deberías encenderlo o abrirlo para que te ahora ya perdón es que no se abría este bueno espero que sea sencilla mi pregunta más bien la respuesta pues nada más quiero preguntarte Pablo muchas gracias antes que nada por todo lo que nos enseñas y esos estados de silencio profundo en esos estados se pierde un poco por decir así la autoconciencia de nuestra existencia aquí en este plano o o se adquiere una conciencia diferente uno por un lado por otro lado este en esos estados tan profundos te fundes con el absoluto esa es mi pregunta y gracias disculpa este ojalá que sea corto para que no no se molesten los demás gracias gracias a ti primero no son estados tan profundos los que estoy hablando porque estoy hablando de estados que se pueden alcanzar en el estado de vigilia ahora todos estos estados se repiten en planos más y más elevados y bueno la experiencia del silencio más allá del yo que he descrito en el contexto del plano físico cuando esto pasa en el plano átmico tenemos nirvana en el plano átmico el olvido de yo es lo que se llama nirvana pero hay una una experiencia posible de eso en el plano físico entonces todo lo que describí no es algo que está más allá de nosotros no es tan sencillo el experimentarlo pero está en nuestra dentro de nuestro poder y Blavatsky describía ese estado como conciencia no consciente no es simplemente inconsciencia no es simplemente conciencia hay una conciencia yo le llamaría una presencia que no es consciente no porque es inconsciente no es consciente de algo más conciencia siempre requiere dualidad yo consciente de algo más entonces es simplemente un estado de presencia donde no hay no hay pensamiento sobre nada simplemente hay un estado de ser y sin sin estar es difícil de explicarlo por eso como como dije tomen todas las descripciones con como descripciones tentativas como Hudson también decía y vayan en esa dirección y cuando lo experimenten se van a dar cuenta de qué significaban las descripciones entonces simplemente yo diría hay una conciencia pero no es conciencia como lo conocemos es simplemente una presencia gracias mira esto es último y muy rápido Daniel pregunta esta palabra en inglés que es contentment dice nunca he sabido traducirlo correctamente al 100% y quizás recoge mejor lo que se traduce habitualmente por felicidad respecto a esos estados elevados de meditación y pregunta si estarías de acuerdo la verdad nunca pensé en eso en general contentment se traduce como contento sí todas estas palabras son muy difíciles son muy difíciles son muy difíciles lo que las personas significan con felicidad cuando uno ve que hay encuestas le preguntan a las personas son felices el 60% de las personas 70% dice soy feliz y con eso significa que adquirieron las cosas que quieren adquirir entonces yo creo que ninguna palabra es exacta lamentablemente uno tiene que dar un contexto contentment puede ser un estado de contento un estado de satisfacción de felicidad la verdad no te podría decir que una palabra es mejor que la otra todos tienen sus problemas muy bien Pablo muchísimas gracias por tu buena disposición y por tu colaboración siempre ha sido un gusto hay un montón de agradecimientos de todas partes de todas las secciones de todos los países y sería interminable la lista de nombres porque todo el mundo te está diciendo muchas gracias abrazos increíble buenísimo no sé qué o sea que tienes ahí pues yo que sé 166 agradecimientos en este momento muchas gracias estoy agradecido por ustedes también y su participación bueno y que vuelvas pronto a ver si se acaba esta pandemia podemos vernos en persona y nos podemos ver en persona así que queridos amigos la sociedad teosófica es tan solo un eslabón más dentro del camino evolutivo de la humanidad es un eslabón necesario para ayudar a despertar a las mentes y a las almas de las personas la evolución es algo inexorable se va a producir sí o sí tanto si lo queremos como si no no cabe el no querer no cabe el ponerse de espaldas a ella o el resistirse estamos en la corriente de conciencia universal que fluye siempre hacia adelante sin cesar y no hay otra salida más que seguir podemos seguir la corriente pero también podemos ayudar a que fluya mejor gracias a nuestra aportación es decir hacernos colaboradores del gran plan con estas palabras del editor quiero agradecer a todos su participación y en especial a todos los conferenciantes que han participado en esta edición a todos los coordinadores y a todos los escribanos que han estado cada día tomando nota y coordinando los talleres y especialmente muy especialmente al equipo técnico que ha hecho posible esta edición digital decir que les esperamos en 2022 donde quiera que sea y mientras conservemos ese lazo de unión creado para que la cadena de trabajadores por la teosofía no se rompa muchísimas gracias a todos que pasen un feliz año y nos vemos el año que viene en la siguiente edición de la escuela de verano de la sociedad teosófica namaste